Hey que tal amigos coleccionistas de Star Wars yo soy Lord Thanos 66 y bienvenidos a un nuevo unboxing a un nuevo review en el canal carajo en esta ocasión tenemos a estos pequeñines en su escala 3 ¾ de la línea Black Series me refiero al capitán Cassian Andor y a la linda hermosa Jean Erso estas figuras son exclusivas únicamente de la tienda Walmart en Estados Unidos tengo entendido que salieron también en Reino Unido y en Australia pero gracias a Dios vivo en la frontera y yo creo que ya no vamos a poder cruzar guiño guiño ok amigos vamos a empezar a quien abrimos primero vamos a abrir primero al capitán Cassian Andor podemos ver que aquí está la figura está el rostro de Cassian Andor aquí tiene su blaster tiene estos como que habitamentos para embonar ahí su blaster aquí está la figura dice capitán Cassian Andor es el traje de Jedi este no dice absolutamente nada de este lado no tiene ninguna numeración y acá atrás dice capitán Cassian Andor y la figura por atrás la biografía es la misma que su hermano grandote que está allá atrás así que vamos a abrir primero al capitán Cassian Andor cuando vi a Cassian Andor en la película este tenía muchas dudas incluso me atrevo a decir que fue uno de los personajes que mejor estuvieron en la película de Rogue One me gustó mucho como le dieron su así como que ese tono militar al personaje de Cassian Andor en la cuestión de que tenía que cumplir cualquier objetivo de la rebelión sin importar el costo humano que eso implicara y realmente me gustó muchísimo la participación de Diego Luna en la película de Rogue One vamos a sacarle su blaster esta pequeña culata aquí está el blaster ya salió volando y aquí está esta cosa que no sé qué demonio es y vamos a sacar al pequeño a nuestro pequeño charolasta ya estamos tirando todo carajo como siempre es una tradición ok ahí está Jim Erso vamos a meter el blaster a la caja amigos esto va a ser el penúltimo video en el cual vamos a utilizar la canción del tema de Revan quería que se acabara la nueva wave de Dark Revan de Black Series y ya nos falta solamente un solo unboxing para poder terminar y pasar con otro soundtrack ok vamos a ver la figura el rostro de Diego Luna bueno de Cassian Andor es muy bonito bueno de hecho no es bonito sino mejor dicho vamos a decir que es muy fiel a lo que fue la película aquí en México hay un actor que un comediante que se llama Eugenio Derbez y parece más la figura de Eugenio Derbez que la figura de Cassian Andor pero pues ni modo podemos ver aquí los detalles de la barba me hubiera gustado más que el candado hubiera sido más un poquito más delgado pero pues no importa se les agradece el esfuerzo que hicieron aquí podemos ver que la articulación de la cabeza rota los codos este en las muñecas el torso este la la esta como se llama la rodilla el pie y esto es algo que están adoleciendo muchísimo las figuras de 3 3 cuartos que están saliendo sin embargo la línea Black Series si se ha comportado un poquito a lo que es a la altura de de lo que son las articulaciones así que Diego vamos a hacerte para allá ahí está párate párate bueno ahorita te vamos a parar vamos a armar el blaster donde está el blaster esta es la cunata como va ok creo que esto va así ok y esta embona como embona así va así maldita sea ok ahí está uh uh u es un arma bastante bastante tocha eh esta muy chula esta arma vamos a ponerle el blaster a nuestro pequeño nuestro pequeño Diego bueno vamos a desarmarlo vamos a ponerle aquí su blaster Bueno, luego se lo pongo, luego se lo pongo Este, aquí está el El holster, se me va a decir que aquí trae un holster Para que pongamos el El blaster, este Muy bien, queda muy bien, esta figura Me gustó mucho, me gustó Muchísimo, me agrada Me agrada como se ve el rostro de Cassian Andor, ahí en la miniatura Vamos a poner este, el El rifle como debe de ser, así que Cassian, vamos a hacerte hacia un lado Y ahora vamos con Este pequeño bomboncito A Jin Erso, allá atrás Está la grandota, de hecho quisiera tener a dos Jin Erso aquí de carne y hueso, pero No se puede, ni modo carajo Maldita sea, bien, aquí está la figura Podemos ver que es el rostro de Freelance Y de Jones, aquí está Jin Erso Con su A180, aquí están Los dos aditamentos que tiene el blaster Jin Erso por este lado, ningún número por acá atrás Y la biografía es exactamente La misma que dice la figura de Black Series, así que Jin Erso Vamos a sacarte, y hablando de Jin Erso en la película Me gustó De hecho, pues Fue un personaje que para mí cumplió Este, hasta ahí nada más Pero no a un nivel De Cassian Andor o De Shirut Imwe o incluso Del mismo K2SO Pero pues, sí, sí cumplió Cumplió con las expectativas Vamos a sacar esta culata, vamos a sacar La pistola, el A180 Y amigos, sucedió Nuevamente, estaba grabando Y se cortó la Grabación Ah, carajo Molesta eso Pero, ok, vayamos otra vez Toma número dos Aquí está el A180 Este, aquí tiene esta culata Carajo, ya no se siente lo mismo Este, aquí está Este Scope De hecho, no me acuerdo Si ya había dicho esto Pero pues aquí vamos a Vamos a hablar de esto Aquí está el Scope Para el A180 Como para Para si fuera El Sniper El Plaster Sniper Y aquí está La figura de Jin Erso De hecho, no me acuerdo Si les alcancé a comentar Pero No, creo que sí se los dije De Jin Erso De cómo me pareció Su actuación Este Pero No le puedo No puedo recriminar Absolutamente nada Esta figura de Jin Erso A comparación de su Hermano mayor De Black Series Tiene como esta especie De chaleco No tiene las mangas Así como las tiene La chaqueta de De Cassian Andor Y aquí lo que me gustó Bastante Esta figura A comparación De aquella Gigante Que está De aquel lado Es el rostro De que este rostro Se parece más ¿Dónde está? Maldita luz Maldita luz Ok Este rostro Vamos a taparlo ahí Ahí está Este rostro Se parece más A lo que es A Felicity Jones Además ¿Saben qué? Vamos a prender la luz Maldita sea Y todo Por no tener Una lámpara Aquí que esté Aluzando Pero de hecho Se ve igual Ok Espero que se alcance A apreciar en el video El rostro De esta figura Está Muy bien detallado Me gusta Me gusta más Que la figura De 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 6 pulgadas Y pues Si está Esta sencillita Aquí también Tiene su blaster Tiene aquí Su Su holster Para su A 180 Y vamos A ponerle El blaster No miento Vamos a armar Esto primero Ok ¿Cuál es el mecanismo De armado? Ok Aquí está Esto Y vamos a ponerle Órale Muy bien Muy bien Ahí está su Blaster Sniper Que es el que Parece que es el que Utiliza en Battlefront Me gusta mucho Como se ve esto Y pues Aquí Vamos a Ponérselo A nuestra Mamita Jean Erso Bueno Se le cae Se le cae Pero no Eso Eso no Así lo vamos a dejar Así lo vamos a dejar Vamos a ponerlo aquí En su pose Ya Conocida En su pose femenina Aquí tiene la articulación Así viene O la rompí Fuck Bueno Creo que Quiero pensar Que si viene Entonces Ya la rompí Ya la rompí Nuevamente Bueno Ok No importa Este La articulación Aquí La pierna Si gira Ah Ok Ok Aquí está La articulación Del muslo Cassian También la tiene De hecho Están muy bien Articuladas Estas figuras De 3 3 cuartos Este Y Son únicamente Están difíciles De conseguir Aquí en México No sé En Europa O en Sudamérica Si sean muy difíciles De Ok No sé si sean muy difíciles De conseguir Este Pero pues bien Ya llegamos al final Del video amigos Acabo de hacer el sorteo Ya de la figura de Luke A Luke Skywalker Black Series En su outfit de Tatooine Muchas felicidades A la ganadora Aurora Te voy a hacer llegar Tu figura Este Y amigos Ya llegamos al final De este video Prometo tener más batería Tener más precauciones Para los siguientes unboxings Aquí están Estas dos cajas Y aquí están Estas dos Amigos Vamos a recrear La escena Donde Se mueren Ambos Están Hincados Ok Vamos a parar Vamos a hincarte A ti también Y No sé por qué Pero Pudieron haber Tenido Descendientes Si De igual manera Su descendiente A lo mejor hubiera sido Snoke Ya ven que está de moda Eso de que Snoke Somos todos Así que Ok Aquí está Muy bien amigos Y aquí está La escena final De Rogue One Antes de morir Espero que este Unboxing Haya sido de su agrado Que fue en dos partes Maldita sea Amigos Que la fuerza Los acompañe Yo ya me retiro Paz Chao Vámonos Chuk 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 ch Gracias.